Esta medida de acción de la CTA provincia es parte de este plan de lucha que venimos desarrollando en todo el país, en particular los trabajadores estatales, hoy estamos parando acá en la provincia de Buenos Aires, también en Jujuy y en otras provincias, porque está claro que el presupuesto que aprobó el Congreso de la Nación por propuesta del Poder Ejecutivo es un presupuesto de ajuste y baja, se derrama y se impone sobre todos los presupuestos provinciales y municipales. Entonces, ¿qué tenemos? Al igual que en el presupuesto nacional, se baja el presupuesto en salud, en educación, en las provincias, en políticas sociales, no hay presupuesto para vivienda y el tema del salario directamente no existe, porque el ajuste, una palabra muy difundida, es eso, reducir la capacidad del Estado para atender las necesidades de la mayoría del pueblo, de los sectores populares, entre los cuales también estamos los trabajadores estatales, por eso es que tenemos salario que en la provincia apenas están por encima del salario mínimo vital y móvil. Bueno, nosotros estamos con un paro prácticamente total en los 78 hospitales provinciales y en la mayoría de los municipios, y hoy nos une con el conjunto de los trabajadores del Estado en la CTA un mismo reclamo que es rechazar este presupuesto de ajuste. Nosotros, como habrá visto la población, venimos haciendo conflicto por salario, por falta de nombramiento, por falta de insumos, por violencia contra los trabajadores del equipo de salud. La base de todos esos problemas está en la falta de inversión. Bueno, por eso hoy venimos a protestar y a reclamar que hay que poner más plata en salud, en educación, en presupuesto social y menos plata para el pago de deuda pública y menos de sacarle impuestos al consumo a los trabajadores, a los sectores populares. Porque siguen los sectores concentrados de la provincia sin poner un peso. Entonces, creemos que hay que invertir esta lógica perversa, por eso venimos a reclamar.